Muchos saludos de la Oficina de Relaciones Internacionales de la OCEAN-FENACO. Mi nombre es Tina Hausa, soy la vicepresidenta de Relaciones Internacionales de OCEAN-FENACO. Y os puedo comentar que tenemos varias relaciones internacionales con regiones en todo el mundo. Tenemos una relación muy cercana con todos los países de habla hispano, que se encuentran en un foro hispano-americano, donde celebramos congresos, encuentros online ahora mismo, también hacemos documentos juntos sobre la naturopatía, la historia e investigación. Trabajamos bastante intenso en esta relación internacional. Miembros de Pleno Derecho de la Federación Mundial de Naturopatía, todas asociaciones que están reconocidas con un alto estándar en la naturopatía. Con ellos estamos trabajando juntos y con la Federación Mundial Naturopática y los reportajes y documentos que proviene la WNF, la Federación Mundial de Naturopatía, que son, por ejemplo, una evaluación técnica de la salud en naturopatía, que está en curso, que se termina, finaliza a final de este año, que lo podemos usar, ese va a ser un documento que enseña desde la historia, filosofías, principios de la naturopatía, hasta la investigación de la práctica naturopática, que la naturopatía define qué es la profesión. Y eso va a ser un documento que podemos presentar a gobiernos y a la Comisión Europea, por ejemplo, para pedir reconocimientos, regulaciones de la práctica naturopática en los países de Europa. Ahí estamos también teniendo una acción activa en la Federación Mundial de Naturopatía. Tuvimos activos en un proyecto de investigación que era producir revisiones rápidas y su efecto a infecciones virales y al sistema inmunológico. Estas revisiones rápidas, hechas por la WNF, por la Federación Mundial de Naturopatía, también se han producido varios vídeos que se encuentran en la página web que todos los miembros están invitados a usarlo. Un vídeo sobre la vida saludable, promoción de salud y cómo construir un escudo de bienestar para afectar y para prepararse como en tiempos de una pandemia. Este vídeo está publicado en la página web de la Federación Mundial de Naturopatía. También estuvimos activos en la producción de documentos que son sobre la regulación de la naturopatía a nivel internacional. Eso nos va a servir mucho porque ahí aprendemos de países que están regulados en el Ministerio de Sanidad, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Trabajo. España disfruta de una legalización de la profesión naturopática por el Ministerio de Trabajo y por un epígrafe, pero nos faltan también las regulaciones por el Ministerio de Sanidad y de la educación. Estamos en curso en eso y ahí nos ayudan asociaciones que ya han tenido esa experiencia, por ejemplo, de poner una cualificación profesional como lo tengan países o como regulaciones en relación con un examen del Estado, como lo tiene Chile, por ejemplo, la cualificación profesional, como lo tiene Ecuador, por ejemplo. Ahí aprendemos de países o como, por ejemplo, Suiza, que tiene una regulación de alto estándar con estudio en naturopatía de cuatro años, tienen un diploma del federado del Estado y tienen la práctica naturopática totalmente regulada. Entonces, ahí encontramos colegas en los cuales podemos unificar nuestros estándares a nivel internacional. En España tenemos un sistema muy bueno de autoregulación en campos donde el Estado todavía no ha puesto leyes y regulaciones. Eso es, por ejemplo, por el red de centros homologados, por la educación naturopática. Ahí también tenemos relaciones internacionales con otras escuelas para aprender en las regiones qué son los estándares más comunes. Criendo a la educación naturopática, la WNF, Federación Mundial de Naturopatía, ha producido tres documentos ya sobre credencias y títulos en naturopatía que existen a nivel internacional y con estos documentos, recomendaciones de la Federación Mundial de Naturopatía que pueden coger luego los países en sus naciones como en España, como una recomendación, por ejemplo, un técnico en naturopatía que existe ya en España esta forma de la educación en diferentes niveles. El graduado en naturopatía, luego él es experto en una práctica naturopática o el máster en naturopatía que domina las prácticas más comunes de la naturopatía. Luego existe el naturólogo que es el grado de investigación y que ha hecho publicaciones. Entonces, esto está bastante adaptable a lo que existe a nivel internacional. Por eso es muy importante detener este intercambio de expertos en un campo como en la educación. Lo que también puedo contar es que la Federación Mundial de Naturopatía ha hecho varios papeles de investigación que también se puede disfrutar. Hay más que miles y miles de publicaciones en investigación en todo el mundo. Eso saber que tenemos este cuerpo por detrás que subraya la práctica naturopática, este cuerpo de investigación, eso es un conocimiento que nos da bastante referencia en todo el mundo. Bueno, lo que más que puedo contar. Para el futuro, construir todavía más relaciones internacionales con países que tienen una asociación naturopática ya o apoyar países en encontrar la forma de fundar una asociación naturopática para poder entrar a trabajar en relaciones internacionales. El trabajo político está mucho más fluido, fácil y sólido si hay una asociación naturopática nacional en un país en donde buscamos sobre todo la relación a asociaciones más que a individuales. Hay varias alianzas que tiene la Federación Mundial de Naturopatía planificado a la OMS, alianzas a las oficinas regionales a la OMS, alianzas a otras profesiones de salud que queremos intercambiar, trabajar interprofesional con todos los campos sanitarios y cuando tenemos el reconocimiento a nivel internacional ahí tenemos una posibilidad muy buena para trabajar con profesiones sanitarias de otros campos que al final que todo el interés que tenemos todos juntos a nivel nacional e internacional es proveer un servicio bueno a nuestros saludantes, a la salud comunitaria a salud pública entonces los naturópatas juegan un papel muy importante en contribuir a la salud para todos salud en general y ahí vamos a llegar respaldado por el campo internacional respaldado por las regiones respaldado por todo nuestro trabajo que tenemos a nivel internacional si tenéis alguna duda o tenéis preguntas por favor que no duden a avisar por el chat o mandar un correo y podemos ayudar a contestar las preguntas que tenéis a nivel internacional con eso me despido y os deseo un día espectacular con mucha información sobre entonces tenemos mucho para celebrar tenemos mucho para estar orgulloso y con eso me despido muchos saludos vuestra Tina Rosa adiós gracias a la la chau Gracias por ver el video.